Hola amigos, nuevamente de La Triestina Bueno, tenemos novedades en lo que respecta a la marca Columbia particularmente en calzado, como pueden ver, que es algo que estaba faltando muchísimo zapatillas de trekking, zapatillas urbanas para el día a día así que bueno, les paso a comentar un poquito lo que hay en lo que es línea impermeable, por ejemplo, tenemos la línea Crestwood que tenemos versiones tanto para mujer como para hombre que podés tener la línea zapatilla, tanto para mujer como para hombre y la línea de bota, de mujer y de hombre, todos los talles disponibles y para cerrar, tenemos la línea más urbana, que también se puede usar para un trekking liviano y demás que es la línea plateado, que viene solamente en color negro, que es de hombre así que bueno, vamos a tener más ingresos de calzados que los vas a poder ver también, además de estos modelos, en nuestro site en www.tristina.com.ar o bien te podés acercar acá a nuestro local en la avenida Nazca 2489 saludos y los esperamos saludos y los esperamos saludos y los esperamos saludos y los esperamos